Correcto, mi querido Miqueas, a Rossi, que juega el Ancas y el Rosario con la pelota. Algunos minutos más, ojalá que sea después del partido, porque vemos que este partido está emocionante y hay estos dos equipos que quieren mostrarse Miki y los Locos del Deporte. Acá se viene la San Martín, sale el colombiano, viene el portero rápidamente, Camacho. Después pasó a Rosario, que tuvo una mejor actuación. Acá insiste rápidamente, la gente del cuadro de fútbol cruza Marcos, genera peligro, se puede venir primero Vázquez, y Ofré Vázquez no la agarra bien, y esa pelota se va fuera del terreno de juego. Viene la gente de la San Martín, acá insiste García limpiamente, Mario Valverde le quita, insiste a Mario, para José Soto, el chico de Andahuaylas, lateral izquierdo, se viene Soto, Velarde, Valverde, y esa pelota, Miqueas. Julián rápido, hay que Julián. Acá se viene Soto, el andahuaylino, deja el balón para Ili Velázquez. Vázquez, acá viene el centro que generaba peligro. Gracias ahí a la gente, el cuadro del fútbol cruza Marcos, se viene Soto, va Valverde, mete el centro, y esa pelota. Oportunidad para la escuadra San Martín, y el árbitro indica que va a ser el juego, y se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, a mena, 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 a mena. Gol Lazo de Johnny Mena Capitán de los Leones Juancas que en el día de hoy está con la camiseta Número 3 Quien se apareció, está en la defensa para Iniciar la tanda de goles Para el FC San Marcos, Miqueas Una jugada Preparada Levanta la cabeza Y esa pelota Pasa por todo el travesaño Sí, ahora sí estará entrando ritmo futbolístico Se nota que hace tiempo No está al nivel óptimo Podemos decir, Mique Se encuentra un poquito pachoncito como Martín Como usted Se viene el azar Martín Y el portero Camacho Saque esa pelota Acaba A tocar De manera especial Ingresó Freddy Castro En el cuadro de FC San Marcos Ingresó Freddy Castro Acá también Ismo Damichito Ismo Dejó el balón Con pasado en Liga 1 Se viene Maximiliano Freitas Y ahí ve el disparo ¡No! Los potes también juegan Alessandro Se viene el tiro de esquina Va rápidamente Velázquez Acá se tiene el balón Viene Velázquez Va a meter el centro Y cuando cabeceaba Bernahola Vázquez Ahora Vázquez Se la va a pasar Para la zona lateral derecha A su compañero Y el balón va a retornar Para Johnny Mena Pero Arrohe interpone La jugada Y ahora Arrohe Viene con todo Arrohe con toda la carga Se la pasa a su compañero Y finalmente La portería de Camacho Logra culminar Con este balón 16 Y ahora va a ser saque Para Yersinio Arrohe Yersinio Arrohe Quien va a colaborar Es el fondo Y ahora se la pasa Para el fondo Para la llegada Del jugador Isme Lesken Y va a intentar Hacer la hazaña Isme les levanta la cabeza Y también cuenta Con la llegada De los compañeros Pero finalmente No termina En más La jugada peligrosa No también llegaban Van a ver Que pasa Por el sector derecho Y izquierdo De las De Focus a Marcos Acá se viene Castillo Van a jugar Recupera Maximiliano Freitas Prueba de la caditancia ¡Gol! ¡Golazo! 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 ¡Del Uruguayo! ¡Uruguayo! ¡Del Uruguayo! ¡Maximinado Freitas Willy! Un golazo Como decía Miki Lo vio Lo vio Al portero Del equipo Visitante Salido Tiempo Y ahora Carranza Con la carga Se la pasa para Soto Soto buscando Con quien colaborar Y podía a lo lejos Ver la compañía Pero Soto decide Colongarlo Por la banda Lateral Izquierda Y ahora se la pasa Para Castro 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 Que se acerca Castro 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 Clefetaba Un poco más De centímetros Para que se való Que ingresa La portería De Silva De la Universidad San Martín De Porres El Fútbol Club San Marcos Por dos goles A uno San Marcos Gana por dos goles A cero A la Universidad San Martín Muy bien Un partido Realmente Arro y complejo Pero que Cabo de la Universidad De la Universidad De la Universidad Gracias.